Y de Reza, ey Come again, come again, come again Y de Reza, ey Candela, candela, candela Y de Reza, ey Come again, come again, come again Y de Reza, ey Candela, candela, candela Handen in de leuk en je billen tot de grond Danofsky's in de club en Danofsky houdt wel super rond Super don, als ik om op deze beat Je houdt van schone dingen maar ik ben die boy van super fiend Krom, 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 kom ik door de bocht Losjes als de pil, ja losjes als Donkey Kong Een echte stramang man en een klein beetje dottie En elke dottie man lust billen als Rotti En als je niet wil komen moet je lekker dansen schat In de club, bombo klaar, billen laag, afgaplat Al mijn niks op de vloer willen dat je bukken blaad Avobro's op de bier en op die kalatex, what? Draai die shit in de club, nee, fuck dat Ging geflop op mijn spot, clean wat? Alle malen op de bier in de randstad, dubbel platina op je eerst Iedereen zegt hey, kom igen, kom igen, kom igen Iedereen doet mee, candela, candela, candela Iedereen zegt hey, kom igen, kom igen, kom igen Iedereen doet mee, candela, candela, candela Ik wil dat je reet, ik ben je re-instructeur Ja, ze wonen op haar, je me betaalt in natura Ben die vise lera, zou je al te loeren Je houdt die dek aan bellen en ik hoor je op la mura Mmm, me want dat bad, je al pussywul Ben in de club, dommer me, ik zit jetvol Mita dalbo als je denkt dat je kan dansen Laat me zien hoe je je hebt, veel ik ga balansen Ik ben vreggen, ik ben vreggen, ik ben vreggen Ik ben vreggen, ik ben vreggen, ik ben vreggen En mijn saken zijn 4, 4 eels Ik ben vreggen bij de tafel van de afblos We doen dom, 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 en we drapen die bam, bam, bam Mie zegt baby, rong, awwita, shorty patroon Iedereen zegt hey, kom igen, kom igen, kom igen Iedereen doet mee, candela, candela, candela Iedereen zegt hey, kom igen, kom igen, kom igen Iedereen doet mee, candela, candela, candela Styx op de track, kom ik blackjack, swagalack, quincy, buddy, droog Scherpe woorden uit m'n mond, geleverd door m'n pen, gestimuleerd door m'n brein, ik heb gesproken amen Ik heb geen dieet, ik eet junkfood, holiday, pizza's, kapsalon, Big Mac, Subway Je moet m'n haten, serieus, check m'n status, General Styx, saluut, laters Ey, ik doe m'n ding taktisch, oi Geen risk, ik ben taktisch, oi Je bent al betrapt, oi Ja, je bent al gepakt, ey Het is aan je loop te zien Kom dat goed, nog ooit, misschien Weet je wel wat ik verdien? Ik hou het zak in deze dirty scene Nex, 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 nex De día y de noche me llama Night, 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 night Bang, bang, bang Lo quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Son de bo Hallelujah Night, night, night Night, night Woo Fire to the thing when me gi'a one time She lovin' it so much she a bit fans feed all Ay, de mammy, tell me gi'a two time That's how when me start, see the girl a get wild Three time me gi'a the wickedest wine She lovin' dat style and she love the profiles Four time, me give her that grind Said weep de low colors in her mind Fuego Say the girl a ball fuego Anytime she want me to set it on fuego Say the girl a ball fuego Can't say she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez De día y de noche me llama Meat,urad Fuego Pare 年 aso I ¿ising the way La properties Real et LA V Ro Lo Quiero Lo 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 Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, mmm, mmm Voy a darle mmm, mmm, mmm Pa' que suente el mmm, mmm, mmm Y de nuevo el mmm, mmm, mmm Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto, mami, que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, 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 mmm Ella quiere mmm, 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 mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, 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 mmm Voy a darle mmm, 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 mmm Pa' que sienta el mmm, mmm, mmm Y de nuevo mmm, 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 mmm Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera Que a mí me gusta y ñan Mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, 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 mmm Voy a darle mmm, 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 mmm Pa' que sienta el mmm, mmm, mmm Y de nuevo mmm, 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 mmm Ella quiere más yo le doy pa' Muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, 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 mmm mmm Ella quiere Voy a darle Y de nuevo No se lo va a dejar Voy a darle Y de nuevo No se lo va a dejar Y se puede o qué No se lo va a dejar Y se puede o qué No se puede o qué Llega lo que me metí la vida hasta ahora y gusa a ti No tienes razón, mami, como dices ti Ya sabes que eres son, me resuelto, ven y con Dependida al reggaetón, no, no Hasta abajo así soy yo, yo en chica esta mente yo Porque te hace como rojo, ella como que está lo malo Redo 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 Sim and I is on the track Todos están pendientes de ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu rameo pero no santo A tu pobo con la for y los espontos Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah Dile que tú eres mía Mía Dile que tú eres mía Mía Dile que tú eres mía Tú me tienes loco, loco contigo Y trate y trate, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Y trate y trate, pero, baby, aquí así, yeah Mami, tú eres una champion Rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una sin duda chiquita Mata la cancha Cuesta fuera lo normal Tú lo vayas como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Tú no lo mueves, todo besando Eres mi antídoto cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Me tienes loco, loco contigo Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo ¡SUSCRIBETE! 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 No recomguard 72 YOU TOLD ME Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero veo que aquí yo sigo ¡Fuck! 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 Gracias.